Más de 5 mil millones de pesos será la inversión de Coldeportes y la gobernación del Valle para la adecuación deportiva que tendrá Cartago, municipio sede de la vigésimo primera versión de los Juegos Departamentales y para departamentales, Valle Oropuro 2017, durante el mes de noviembre. Precisamente porque queremos descentralizar, porque queremos que Cartago sienta que es parte del Valle del Cauca, que queremos a Cartago, a los cartagüeños y al norte del Valle. El legado que va a tener son unos escenarios deportivos modernos, unos escenarios deportivos con todas las especificaciones técnicas internacionales. Hemos cuantificado más o menos 9 mil 500 millones de pesos, ya se está realizando la obra del Coliseo, más otras obras que hay que adecuar. Cerca de 6 mil deportistas de los 42 municipios podrán competir en las justas que a través de Intervalle se llevarán a cabo por más de dos semanas en el municipio. Tendremos más de 6 mil deportistas en todo el municipio, una fiesta totalmente deportiva, Cartago lo está cogiendo como tal y esperamos que no solamente esto sea de desarrollo en infraestructura deportiva para el municipio, sino para todos los municipios aledaños a Cartago. Durante el evento oficial del lanzamiento, la gobernadora Dilian Francisca Toro premió a la mascota oficial del evento deportivo y exaltó el trabajo que viene adelantando el municipio como parte del comité organizador. Muy importante para una ciudad como Cartago, que es el resorte socioeconómico del departamento en la parte norte, entonces eso genera equilibrio territorial, nos genera bienes, servicios y desarrollo a escala humana para todos los nortevallecaucanos. Realmente muy agradecidos por lo que están haciendo las entidades en el municipio de Cartago para el deporte cartagüeño. Los medallistas olímpicos y paralímpicos Oscar Figueroa y Mauricio Valencia fueron los encargados de apadrinar deportivamente estas justas departamentales.